Siento tanto miedo A perderte A morirme lento Por no verte De sentir que todo Hoy no existe Y que paso el tiempo De mentirme Si tú no estás ¿Qué más da Lo que pueda pasar? Abrázame Y deja que Te amé Miénteme una vez Y otra vez Y en mis brazos Le darte Déjame creer Que no sé Y que en tus labios Viviré No quiero saber No puedo saber Solo miénteme Miénteme No quiero saber No puedo Miénteme 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 Quédate en silencio Un momento Sé que estoy llorando Y lo siento Pero no me dejes Que me muero Miénteme 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 Otra vez Miénteme 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 Gracias por ver el video.